Mi nombre es Sarai Archila, soy egresada de la carrera Licenciatura en Inglés y estoy próxima a graduarme. Considero que uno de los momentos más importantes de nuestra vida es cuando acabamos el bachillerato y nos estamos preguntando qué vamos a hacer de nuestra vida, qué vamos a estudiar. Mi papá, cuando estábamos pequeños, nos reunía a mis primos, a mis hermanos y a mí para enseñarnos inglés y desde ahí fue naciendo en mí como la motivación de querer aprender inglés. Y también yo decía, quiero viajar un día por el mundo siendo una traductora. Y desde chiquita me gustó mucho el inglés y ahora cuando crecí habían dos opciones, dos cosas que yo quería. Y decía, o una o la otra, era el inglés y en segundo lugar era el periodismo. Me gustaba mucho ver a los periodistas y también yo decía, algún día quiero ser como ellos. Así es que vine a la universidad, me inscribí en la Licenciatura en Inglés y desde el primer momento fue una experiencia totalmente diferente pero muy gratificante. Han habido momentos muy difíciles, muy estresantes, en los que muchas veces uno dice, de repente esto no es para mí. Pero siempre veía a mi papá y en casa practicábamos y me daba cuenta ahí que era lo que más me gustaba. Mi experiencia favorita de toda esta carrera ha sido definitivamente las prácticas docentes. Tuvimos dos prácticas docentes, en primer lugar yendo a una escuela pública y luego acá en la universidad. Pero ir y estar en contacto con los niños, convivir con ellos, ver sus actitudes, cómo reaccionan ante la manera en que tú les enseñas, eso es muy bonito. Es un honor para mí, por supuesto, pero a la vez considero que es una gran responsabilidad porque entre más conocimiento nosotros tengamos, creo que estamos más comprometidos a devolver un poquito a la sociedad de todo aquello que hemos recibido. Así es que esto es muy bonito para mí, me causa mucha alegría y para mis padres es de mucho orgullo. Este honor de tener un cum honorífico representa mucho esfuerzo, muchas noches de desvelo, mucho estudio y también compromiso. Todos los retos muchas veces pueden dar miedo y dan miedo porque intentar y muchas veces fracasar nosotros podemos sentirnos muy atemorizados por eso. Pero yo quiero decirles una cosa y creo que es la más importante. En primer lugar tenemos que poner a Dios ante todas las cosas. En segundo lugar quiero decirles que debemos poner todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño por conseguir aquello que queremos lograr. Si así lo hacemos vamos a ver los resultados y los resultados al final son muy felices. Puede que durante el camino tengamos que llorar, tengamos que sentirnos estresados, preocupados, pero al final todo va a ser muy gratificante. Así que yo los quiero invitar a todos ustedes a que no duden en venir a la universidad, a la UGB y que se inscriban para que puedan estudiar cualquiera de las carreras de su preferencia. Pero si quieren aprender inglés, eso es mucho mejor. Recuerden que el inglés nos abre muchas puertas y tenemos muchas oportunidades cuando nosotros aprendemos inglés.